Hoy queremos compartirles a ustedes que se une a nuestra campaña Jorge Mario Isman Robledo. Una persona joven, un patriota, una persona que ha servido al país en distintas posiciones, con una gran experiencia internacional y que viene también a reforzar este equipo, porque queremos trabajar por el futuro de Colombia. Queremos una Colombia con legalidad, con emprendimiento y con equidad y Jorge Mario llega a esta campaña a agregar valor, a enriquecer nuestro trabajo. Así que Jorge Mario, bienvenido. Aquí estamos los que creemos en un futuro lleno de esperanza, los que estamos dispuestos a apostarle a una Colombia con seguridad, con emprendimiento, con inclusión para todos nuestros jóvenes y mujeres. Y qué bueno hacerlo de la mano de Jorge Mario Isman. Juventud, conocimiento, manejo del Estado, cero politiquería y una apuesta definitiva a ese futuro grande que todos queremos para Colombia. Jorge Mario, estamos muy orgullosos con tu llegada. El más feliz soy yo, Iván y Marta Lucía. Este es un equipo espectacular. Esta es una fórmula realmente que le da uno esperanza que este país va a salir adelante, que en medio de todas las dificultades que estamos padeciendo los colombianos, lo que hay es una luz allá, una luz que además está iluminándose cada vez más fuerte y eso implica además un cambio generacional que ha liderado Iván y vamos a sacar esto adelante y en lo que yo pueda apoyar lo haré con todo el entusiasmo, la esperanza, la experiencia que hemos tenido en los temas públicos, de los cuales entre otros he aprendido mucho de Marta Lucía. Entonces vamos para adelante. Bienvenido Jorge. Estamos muy felices. Así que vamos a ir a seguir adelante. ¡Gracias!